Cuando lavas tus sábanas, todo bien, todo chévere, pero cuando vas a doblar las sábanas y llegas a la sábana que tiene el elástico, ahí sí tuerce la puerca el rabo. Quiero decirte que hoy te voy a enseñar de una manera súper sencilla y vas a ver cómo quedan de lindas. Esas sábanas que tienen elástico van a quedar como una almohadita y lo más chévere es que te van a ayudar a ahorrar espacio en tus gaveteros o en tus clósetes. Estas imágenes que estás viendo aquí son las sábanas que tienen elástico y mira cómo quedan. Así que quédate hasta el final del video. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce Natural, me presento, mi nombre es Sol y mi misión es regalarte muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Te invito a que te suscribas y actives esa campanita y cuando termines de ver este video compárteselo a todas tus amigas y a todos tus amigos. Así que manos a la obra y de ahora en adelante no le vas a oír a las sábanas con elástico. Vamos a doblar dos sábanas. Hay momentos en que uno le da y le da a esas sábanas con elástico y dan ganas de hacer esto. Una bolita y guardarlo. ¿Sí o no? ¿Cuántas no se identifican con esto? Uno procura buscarle la comba al palo y nada. Hoy te vas a sorprender lo sencillo que es tener todas estas sábanas con elástico, sí, con elástico, súper ordenaditas y va a dar gusto abrir ese gavetero o ese closet donde están todas tus sábanas. Y lo más importante y lo más chévere, todo organizadito. Esta parte del video procuré no colocarle velocidad. Voy a hacerlo súper lento para que veas todos los pasos para doblar esta sábana con elástico. Mira, eso sí, a medida que vas doblando procura que la sábana siempre esté estiradita. Aquí porque estoy en la mesa de comedor y se me resbala la sábana. Mira cómo coloqué esta parte de las dos esquinas y voy a coger ahora las dos puntas del lado contrario, pero del lado al revés. Mira, aquí tengo las dos manos con las puntas de la sábana del lado contrario. Y lo que vamos a hacer, aquí estoy sacudiendo la sábana y miren, aquí uní las dos esquinas de la sábana. Es súper sencillo. Y les voy a decir algo. Esto, además de que tu closet, tus gaveteros, donde tú guardes tus sábanas, se va a ver bien bonito. Pero este trabajo, les cuento que es desestresante. Te quita el estrés. Es algo, es algo relajante. Con este doblez, lo que estoy buscando es el cuadrado para que quede bien, bien dobladita. Miren que yo doblo y voy pasándole la mano para que esté bien estiradita y no tenga arrugas. Miren, siempre estoy pasándole la mano. Ahí hice un doblez, el segundo doblez y ahora viene otro doblez, pero siempre estirando la sábana. ¿Vieron? Quiero que presten atención acá. Miren cómo voy a agarrar la sábana. Miren, siempre estoy estirando. Miren cómo estoy agarrando la sábana y le voy a dar una vuelta hacia mí. Siempre estirando para que te queden bonitas. Va a haber un momento en que vas a doblarlas y no te vas a dar cuenta. Miren estos dos doblez y lo que vamos a buscar aquí es un bolsillito. Mira este bolsillito y ahí va a ir esta parte. Miren. Vamos a meter bien la mano. Miren toda esa sábana en lo que quedó. Parece hasta una almohadita de bebé, ¿sí o no? Miren qué chévere. En un dos por tres. ¿Cómo les quedó el ojo? Dobladito. Mira, si se te caen las sábanas, no se van a desbaratar, no se van a soltar. Vamos a doblar la sábana gris. Yo siento que esta sábana gris tiene más elástico o el elástico es como más grueso. Porque yo a veces le doy, le doy y se me encoge la sábana. Le doy, le doy y se me encoge la sábana. Pero, amigas, yo todo esto lo disfruto. Si yo lo disfruto, miren lo que estamos haciendo. Llevamos las cuatro esquinas juntas. Aquí meto las manos, sacudo la sábana y miren, siempre estirando. Es que el elástico de esta sábana es como más encogido. Aquí estoy buscando el cuadrado para que quede así como estilo almohadita. Y esto es sencillo, amigas. Si quieren que hagamos una serie de cómo doblar los pantalones, las camisas, los vestidos, las medias, los interiores, háganmelo saber aquí en la cajita de información. Miren ya cómo se ve la sábana con elástico. No parece, ¿verdad? Miren, aquí está el famoso bolsillito. El bolsillito milagroso. Amigas, esto de doblar ropa, de organizar, esto es un trabajo. Tal vez habrán muchas mujeres que les gusta ordenar, que les gusta tener todo arregladito. Quiero decirles que esto es una profesión. Hay muchas mujeres que viven de esto, de cómo organizar clóset, cómo organizar las cocinas. Ojo, no van a hacer oficio, solamente van a organizar. Y así quedó nuestra segunda sábana. Miren, súper fácil, súper sencillo. ¿Cómo les quedó el ojo? Díganme, díganme. Las puedes guardar así vertical en forma de archivo. Y así vas a ahorrar mucho espacio en tu clóset. Mira, también puede ser una encima de la otra. Eso lo ves tú en tu clóset, en tu gavetero. Tú eres la que conoces tus espacios y sabrás cómo las vas a guardar. Pero lo que sí te garantizo que de ahora en adelante, con este método de doblar las sábanas con elástico, vas a tener más espacio. Y también vas a tener un momento de relajación. Porque aunque esto parezca que es un oficio, te digo que esto relaja. Sí, también es un oficio que puede convertirse en un empleo. Muchas, muchas mujeres viven de esto. Así que si te gusta la organización, investiga dónde puedes estudiar o sí, reafirmar tus conocimientos. Y vas a ver, dentro de poco me echarás un cuento que estás trabajando en organización y que estás ganando buen dinerito. Espero que este video les haya sido de muchísima utilidad. Que lo compartan con todas sus amigas. Nos vemos en un próximo video, pero no se te olvide, vamos a ayudar a esas mujeres que venden en los semáforos, que le limpian los vidrios, en los semáforos a los carros. Si esa es tu ruta y todos los días ves a esas mujeres, organízate y regálales un paquete de toalla sanitaria, un par de jabones para su aseo personal, una crema dental, porque todos estos artículos de aseo personal para nosotras las mujeres son muy importantes. Les mando un abrazo bien cariñoso y bien, bien rompecostillas. Y recuerda, ojo, la fe, la fe mueve montañas. ¡Chao! ¡Gracias!